¿Qué tal, cirugas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una vez más, en el NBA 2K14, en estas finales de la NBA con Dedrick Bryan en los Indiana Pacers. Y nos enfrentamos en el séptimo partido a los Houston Rockets de Jeremy Lin, el Chinorris Cabroncete, Dwight Howard, Chandler Parsons y demás, y demás. Así que, sin nada más que decir, vamos a jugar el siguiente partido y a ver qué nos depara. Yo intentaré, como siempre, hacer una actuación estelar impresionante, para ver si nos llevamos este anillo de la NBA, que, como visteis en el último partido, les metimos una tunda de 40 que se quedaron fino-finos. Así que, bueno, vamos allá. Los mismos quintetos de siempre. Yo cojo a Jeremy Lin. Vamos allá. Va al santo Roy Hiebert y Dwight Howard, y como siempre nos gana Howard el saque inicial. Vamos a intentar un robo aquí. No va el robo. Vamos a hacer un poquito para atrás. La suelta Jeremy Lin. No, se me va, se me va, se me va, se me va. ¡No, hombre, no! ¡Anda ya! ¡Bienvenidos a la NBA Finals, hijos de perra! A ver si defendéis. Cago en todo. ¡Me piro! ¡Me piro que estoy muy loco! ¡Oh! ¡Los más uno! ¡Uh, asistencia! ¡Asistencia! ¡Hay que jugar rápido, chavales! ¡Hay que jugar muy rápido! ¡Vamos allá! ¡La tiene Harden! ¡Le defiende Georgie! ¡La tiene Georgie! ¡Ay, que el chino me quiere hacer el lío! ¡No! ¡De tres! ¡Defenderle de tres! ¡Buena, chavales! ¡Buena! ¡Vámonos al contraataque! ¡Nos vamos al contraataque! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No me voy! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Balona Georgie! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy al otro lado! ¡Me voy al otro lado! ¡Georgie devuelve! ¡Georgie! ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, la Virgen! ¡Lo que ha intentado ahí, Hebel! ¡Vaya tela! ¡Lanzando a Howard por los suelos! ¡Dime que va de él! ¡Va de él! ¡Oh, qué buena! ¡Menuda mano he metido ahí para que vaya de él! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Yes! ¡No puedo con él! ¡Balona Georgie! ¡Georgie devuelve! ¡Triplazo en tu cara! ¡En tu cara! ¿Por qué poquito? ¡Rebote para Harden! ¡La tiene Harden! ¡Buscando a mi Yeremito! ¡Yeremito! ¡Yeremito! ¡No! ¡Es de dos! ¡Es de dos! ¡Es de dos! ¡Estaba pisando! ¡Anda ya! ¡Sí, hombre! ¡Vale, balona Georgie! No me está gustando No me está gustando Cómo hemos empezado el partido No me está gustando nada Cómo hemos empezado el partido Sinceramente Vamos a defender aquí líneas de pase La tiene a Minu La tiene a Minu ¡Anda ya! ¡Pero bueno! ¿Qué me estás contando? ¡Por favor! ¿Eso qué va a hacer falta? Ha sido un robo como una catedral Tú La tiene Harden Tira de tres ¡Uf! Si empieza Harden A meter las de tres Colega ¡Me voy! ¡No! ¡Me la ponen! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Cómo os quedáis, chaval? ¡Corre, corre, corre! ¡Me recorro toda la banda! ¡Ya! ¡Madre mía! Vaya jugadón Vaya jugadón Para bajar en los humos A los de Houston Racheado Harden Racheado Barbas ¡Ah, que no! ¡Tío, me cago en todo! ¡Hiver! A ver si salimos antes, tío ¿Pero esto qué es? Es que vaya truño De puta defensa, tío Vaya ayuda de mis cojones ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Madre mía! ¡Ledrick Bryan con espacios! ¡Ya! ¡En tu cara, madafaka! Vaya tela, vaya tela Vaya mate más precioso Vaya mate La tiene Harden Que está más racheado que ni sé Vamos a intentar robar aquí líneas de pase ¡Oh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mate! ¡Aminu! ¿Cómo os quedáis? Parcial de 4-0 Que no es un buen parcial Pero bueno Es un parcial decente Vamos a defender Que no estoy defendiendo nada No estoy defendiendo una mierda En estas series, chaval Vale, se la va a dar a Harden Que está racheado Está solo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese era mío! ¡A mí no me engañas! ¡Georgi! ¡Que no te la hagan! ¡No! ¡Falta de qué! ¡Pero si no le ha tocado! ¡Anda a tu casa, chaval! ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! ¡Puto barbas! Vale, vamos allá Vamos, Danilo Vamos, Danilo Han sacado a Chance y Villaps Han dejado a... A David West en el banquillo De 3 ¡Oh! Buen rebote, Danilo Pero menudo gorrazo Que te acabas de comer Menudo señor gorro Tira de ahí, Howard Tira, tira No te cortes No te cortes Yo pillo aquí al... 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 Al Chinorris Lo pillo yo, eh Vale, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío No se me va No se me va Buena defensa Me cago en el puto chino de los cojones Me cago en todo Me cago en todo Vamos a darle ahí a Hebert Que tiene posición Vamos, Hebert Fue a la Howard Sácale una faltita Bueno Bueno Le has metido ahí los puntitos Bien Me gusta, me gusta Vamos a defender aquí un poquito Niña de pase ¡Dios! Me piro Me voy Me voy Se la doy a Villaps Que está solo ¡Brrr! Precioso contraataque ¡Qué precioso contraataque! Bien Defendemos líneas de pase otra vez Defendemos líneas de pase ¡Uff! Cambio Estábamos a dos, tío Y me cambias ¿En serio? Estaba yo aquí Ahí siendo la revolución Y... ¡Oh! Ganamos de ocho Ha sido todo cosa mía, eh Ha sido yo Les he inculcado Ese espíritu ganador Y les he revolucionado los primeros minutos Como para que ahora estén ganando ¡Es mío! ¡No! ¡Es! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Ah! ¡Qué mal! Defendemos a Jeremy Defendemos a Jeremiah ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No va a tirar! ¡No va a tirar! ¡Defensa, por favor! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Dámela! Poli 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 ¡Oh! 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 ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Poli, devuelve Poli, devuelve ¡Que lo tengo aquí al chino! ¡Lo tengo aquí al chino! ¡Brrrr! ¡Madre mía! ¡Cómo hemos vuelto del banquillo! ¡Cómo hemos vuelto! ¡Oh! ¡Revolucionario! ¡Revolucionario! ¡La tiene Harder! Intentamos robar línea de pase Nada, no se puede Intentamos ¡Ah! ¡No! ¡Que no! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Que se la has pasado! ¡Oh! ¡Puto loco! ¡Puto, puto loco! Vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! Tío Es que están Están aquí en el puto medio Palona a Poli Poli devuelve Y de tres ¡No! Se me va Palona a Howard La tiene Howard ¿A dónde vas? Vaya pase aquí Coast to coast ¡Oh! ¡Te la robo! ¡No! ¡Pero cógela! ¡Me entróse suave! ¡Ah! Buena defensa de tiro ¿Hay o qué? ¡Cógela! Nos vamos para arriba Se la damos a Frank Franky devuelve En tu cara ¡En tu cara! ¡Rrrr! ¡Ya! Dos de cinco No es muy buen porcentaje Pero bueno Hemos metido un par de triples Que es lo que cuenta ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Cabrón! Vamos a darle espacio A Jeremy Que si no nos la lea En un momento ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Vale Cojo yo a Parsons Cojo yo a Parsons ¿Pero queréis no darle Nada de distancia? Por favor ¿Pero qué hace? ¡Mongolo, chaval! ¡Te como, Jeremiah! ¡Rrrr! ¡Párame! ¡No puedes, chino! ¡No puedes pararme! ¡You can't stop me, motherfucker! ¡Faka! ¡You can't stop me! ¡Ah! La tiene Jeremy Le defendemos Le damos un poquito de espacio Para que no se nos vaya Le metemos la manito No va manito ¡Mírale! Va de flip Va de flipado Va de negro ¡Oh, no, 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 no! Tío, Frank Frank ¿Qué haces cogiendo a Minu? ¿No ves que a Minu me puedes coger un rebote o qué? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! Forzando mucho Forzando mucho el tiro Forzando mucho ¡A tu casa, hombre! Va a ser falta eso Anda ya ¡Oh! 14 puntos Dos resistencias Y dos faltas personales No pasa nada Vamos allá ¡Yes! ¿Pero qué? ¿Y eso nos falta en el bloqueo? ¿Qué ha terminado por los suelos, tú? La tiene a Minu A Minu no va a tirar Pero Harden sí Y la mete Obviamente Obviamente Porque no queréis defender al único que enchufa de tres Y luego pasa lo que pasa Vale, vamos a ver Si alguien me viene Nadie me viene Nadie 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 ¡En tu cara! ¡Oh! Me he calentado Me he calentado Me he calentado Las cosas como son Vamos a por Genemaya Y a Harden Que le coja a otro Que le coja a otro El que quiera Pero otro Vale La tiene Asic El turco La tiene el turco La tiene el turco Se la va a comer Se la va a comer Se la va a comer Tiene que tirar Rebote mío Mío ¡Oh! Chancito que me lo has quitado Mala transición ofensiva Anda a tu casa Estoy solo No sé si Estoy de tres ¡Vamos Kiri! No, no la coge Kiri ¡Oh! Que se pase ¡No, no, 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 no! ¡No! Joder, qué cagada Tenía que haber Juego muy mal ¡Oh! ¡Vamos Kirilenko arriba! ¿Cómo te quedas? A falta de un segundo ¿Cómo te quedas? Perfecto Perfecto Perfecta última jugada Chavales Perfecta última jugada Ganando de nueve Al descanso Se acerca de anillo Chavales Se acerca el tercero Consecutivo Se acerca Se acerca Se acerca Vamos allá Vamos allá Tercer cuarto Y estamos a tope De estamina Estamos a tope De estamina Me piro hasta adentro ¡Oh! Bandejita fácil Me voy de Jeremy Me voy de Howard Me voy aquí De todo el mundo Aquí no me para Ni el Tato Ni el Tato Ni el Tata Ni el Tito No me para nadie Defendemos línea de pase ¡No, hombre! ¡No! Hibbert Tronco Vamos allá Buen pase Buen pase Vamos Dos más uno Asistencia Perfecto Qué buena Qué buena jugada 16 puntos Cuatro asistencias Perfecto Me encanta Me encanta Y estamos a doce Estamos a doce Y me gusta Me gusta Me gusta La sube Barbas Y le defiende Georgie Le defiende Georgie Por cierto Los Indiana Pacers Para cuando acabo de estar grabando esto Acaban de ganar 1-0 a Miami No sé cómo terminará Pero bueno Oye, ese pase No me jodas Ese pase había que cortarlo Puto gallo de mierda A Danilo Ganinari Su apodo Su mote es Y el gallo Así que Eso El gallo ¿No? El italiano El pavo es italiano Para Danilo ¿Sabes? Danilo tiene que ser italiano A fuerza Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Cómo te quedas? ¡No! Eso es falta Eso es falta, colega Pero qué mierda es eso Hemos dejado a Jeremy Lin En 4 puntos, eh Qué bueno Vamos a hacer aquí Jugada ensayada Corta para allá Corta para acá Pim pan Bloqueo Y Danilo Que estoy todo solo Danilo estoy todo solo ¡Oh! Provocar falta ¡Qué crack! Cómo sabía que iba a venir a toda hostia Y cómo sabía que le iba a sacar la falta Otra jugada ensayada Vamos allá La va a recibir Poli La recibe Poli Yo me abro para recibir Ya si él quiere Si no nada Vamos Poli Vamos Poli Ahí está Tú lo sabes Yo lo sé Y nada Vamos David ¡Vamos David! ¡Otro! ¡Otro David! ¡Otro! Ahí va la hostia No entran Vamos Parece eso Un agujero de anillo Porque no entra, tío Contraataque detenido ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Vamos Poli Que estás muy solo Hasta adentro Hasta adentro Poli ¿Qué hace? Puto loco Vamos a coger aquí al chino Que la sube Harden Contraataque detenido Dos contraataques seguidos detenidos Perfecto Vamos a defender aquí línea de pase Balón a Parsons David que no te la lie David que te la lía Aquí un poquito de línea de pase No va No va No va Tiene que tirar Y dentro Estaba clave Vale Se nos han puesto a seis Se nos han puesto a seis Y te la pondrán Joder Puto inútil Puto inútil macho Tenías que dar un paso Y estabas ya en el aro Pero no Tenías que hacer un tiro ¿Verdad? Ay Dios Sí hombre Anda a tu casa chaval Por encima de Heber Vas a hacer una Me piro Me piro Dos más uno Yes Primera falta provocada ¿Eh? O segunda Segunda Pero primera de tiros libres Uf Qué mal tirado Qué mal tirado Ah Qué rabia Estoy fallando muchísimo Estoy tirando fatal Estoy tirando muy mal Muy mal tiro Último partido Y estoy jugando fatal Fatal Pero bueno Vamos allá Todavía tengo El último cuarto Y este Para redimirme Vamos a ver aquí Líneas de pase Vamos Howard Dios Nombre No Me piro Me piro Me piro Me piro No puede ser Vaya mierda De bandeja Vaya truño Que me acabo de tirar Y la he metido Qué crack Y ya está 50% en tiros de capo No es muy buen porcentaje Para ser yo Las cosas como son Pero bueno Y qué A Parsons En el doble esto No le para a nadie Vamos A defender Una mano A ese Qué hago en la madre Que os parió O sea Os está friendo Dos más uno Dos más uno Madre mía Vaya bandejita Ahí jugándome el físico Y jugándome Todo lo que no tengo Vaya tela 21 puntitos ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! Anda ya Ay, qué mal Qué horrible Están a 8 ¿Eh? ¿Veis? Así tiene que ser Howard No debe de meter Ni un puto tiro libre Pero cógelo Me piro Me piro Que estoy muy loco Se la damos ¡Brrr! Madre mía Madre mía Vaya mate Vaya mate Al contraataque De Polly Georgie ¡Brrr! In your face A Harden Claro que sí Claro que sí Defendemos Han sacado a A Yeremito Yeremito Me lo han sacado al banquillo O sea me lo han metido al banquillo ¡Buh! Tiempo muerto de Houston Están con los cojones de corbata Están con los cojones de corbata Estamos 10 arriba Vamos a defender línea de pase Que se puede volver loco el juego Y puede dármela Perfectamente La tiene Motiejunas Motiejunas A ver Hibbert ¿Qué haces ahí saltando tío? Una mano a este Otra mano a este Que no ha tirado Shot clock in six Shot clock in six ¡Toma gorrazo en tu cara Hijo de puta! ¡Pum! Vamos Allen Vete a tu casa Jubilate ya Hombre Hombre ya A ver que va a ser esto Hasta dentro Hasta dentro Bandejita fácil Que casi la falla La madre que lo parió La madre que lo parió Que casi me falla la bandejita Vamos a defender Vamos a defender aquí líneas de pase La sube Harden La sube Harden Un poco de línea Un poco de línea No se la das No se la quiere dar No se la quiere dar Harden chupón Pásala Pásala chupón Pásala No hombre no Anda cállate a tu casa chaval ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Jauja o qué? Anda ya Va a ser eso falta Pero bueno Me piro 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 No puedo No puedo con el enano Tío Vale vale Volvemos Balón a Chansey Chansey juega Chansey para Georgie La coge Georgie Que la tiene ganas Que hace mucho que no toca balón Y de 3 No va No va No va No va Oh buena Georgie Buena Georgie Rebote Oh Buena Hibbert Forzando un poco Pero buen tiro Buen tiro O sea bien pensado Bien pensado 23 puntos 5 asistencias No me gusta No me gusta Rebote Oh Buena Georgie Buena Georgie Hasta el fondo En tu cara Harden No puedes conmigo No ha sido en tu cara Pero casi me pone el tapón Ahí Casi me lo pone Tranquilamente Además Defendemos línea de pase Línea de pase No la da No la da No la da Hander Harden Perdón No la da Harden Vamos Georgie Vamos Georgie Me piro No Me cago en tu Habéis visto Esta es una de las cosas Que no me gusta del Del 2K Es muy fácil taponar O sea Ahí no te ponen un tapón No te ponen un tapón Ni vamos Pero bueno Pero bueno Que ha pasado Me ha atravesado el balón Tú Oh Lánzate De quien va De él Georgie Ese pie ahí No hay que meter Ha sacado a Jeremy Para que me haga el lío En la última jugada Ya te digo yo Vamos Pasala Harden Pasala Barbas Que lo estás deseando Oh Vaya gorrazo Vaya gorrazo ¿Cómo te quedas chino? ¿Cómo te quedas? Buh Madre mía Vaya gorrazo Vaya defensa Espectacular Espectacular Permitir rebote ofensivo Yo de verdad Este juego Tiene unas cosas Permitir rebote ofensivo Porque después de De ponerle el tapón El 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 rebote Entre comillas Lo ha cogido él Por eso permitir Hostia chaval ¿Queréis defender a Harden Tío? ¿Queréis defenderle Blix? Oh Vaya pase Madre mía Que es la que casi lío Ahí está Pero bueno Asistencia Una asistencia más 25 puntitos 6 asistencias Y 2 tapones Vamos a defender al Jeremito Que le tienen aquí Aislado al pobre Como no está haciendo nada Balones a Harden Ahí va la madre Que te trajo ¿Cómo no se las van a dar Todas a Harden chaval? Si te está haciendo La picha un lío Bailies La picha un lío Te está haciendo Oh Oh Vaya tela Tenía que haberme jugado ahí Pero bueno De 3 Y lo sabes En tu cara chino En tu cara 28 puntitos Y 3 de 9 En triples Vaya tela Vaya mierda Ah No Me la ha liado Cogemos a Harden A mi si que no me metes una Flipao Venga venga Juegame Juegame si tienes huevos Ay Casi te la robo Oh Que bueno Que bueno Y balón A Deivito Deivito no la pierdas Deivito la perdió Que pena Vamos a defender un poquito A Harden aquí Se les fue Se les fue Se les fue Se les fue la bola Perfecto Perfecto Chavales Buena defensa Si señor Buena defensa A ver Trae anda Trae Que aquí el único que tiene huevos Aquí soy yo La que me ha puesto La que me ha puesto Hijo de mi vida Y que se la robo Dios Vaya taponaco que me ha puesto Tranquilamente Además No me jodas No me jodas Chaval Anda ya Se lo cree ni él El Chino de mierda Cago en todo Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Hasta adentro Oh No hombre No pero métela Dos más uno Ahí de mate Con contacto Hay que meter los tiros libres Chavales Importantes Estamos a 13 Y ahora 14 Perfecto Vamos allá Defendemos línea de pase La va a subir Harden Así que vamos allá Vale vale Tiempo muerto Están con los huevos de corbata Chavales A cuatro minutos del cielo A cuatro minutos del anillo El tercero consecutivo Y el segundo con Indiana Para los que no lo sepáis El primero fue con Chicago Que fueron los que me draftearon Dios Que no llego No Si es que me han empujado Me han empujado Me piro Me piro Me piro Me piro No 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 me dejan No me dejan jugar Tranquilo Vamos David Vamos David Échate un bloqueo Ahí Échate un bloqueo Ahí Nada pues te la de hoy Juegale 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 pero para adentro No me hagas un tiro raro Ahí Madre que te trajo Que le he dicho No me hagas un tiro raro Y que me hace Un tiro raro Obviamente Obviamente Vale No Tapón ¿Eh? ¿De quién? Mía no Porque le he puesto un gorrazo Que se ha quedado todo loco Ah Vaya gorrazo le he puesto Estoy aquí Modo defensa on Que no me para nadie Mejor dicho Que no me entra nadie Vaya tela Parezco una tía En una noche de discoteca Mandando a todos A tomar por culo Muy bien Que crack Claro que si ¿Eh? Hostia colega Os ha cogido pero 20 rebotes Tú Pero esto que es Palón aquí Y lo sabes Amagamos A ver si me voy de él A ver si me voy de él Vamos Vamos Uff Cómo le juego el uno para uno Cómo le juego el uno para uno 32 puntitos Chavales Perfecto Solamente me falta meter un par de triples más Y ya me quedo contento Paul Polly Que te la lían Polly que te la lían Te la liaron Te la liaron El Harden No quiere darse por vencido ¿Eh? No se va a dar por vencido Oh Que me lo ha puesto Bueno por lo menos Que hemos provocado falta Yo quería pasársela ¿Eh? Quería pasársela a David Pero Ha estado jodido la verdad Ahí está Silencio en los tiros libres Perfecto Los dos tiros libres dentro Y a defender línea de pase Para que se canse Harden Que a ver si deja ya de meter triples Colega Porque está dopado el cabrón Vaya tela Menuda dopamina que lleva encima La tiene Harden ¡Eos! Casi hay intento de robo Aminu Aminu me metes ¿Eh? Vamos Aminu Vamos Aminu ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí? No, otro no Por favor Falta de tiro Falta de tiro Y menos mal Que le he metido yo la mano Y por eso no ha tirado Que si no Un 2 más 1 muy rico Que nos hacía Estamos a 14 Están ahí todavía En 2 minutos Para los que conozcáis El baloncesto Ya sabéis que en 2 minutos Puede pasar de todo Puede pasar absolutamente de todo Pero no estando yo al mando No estando yo al mando Ay la madre que te parió Pero por qué me haces una bandeja de mierda Por qué me haces una bandeja de mierda Colega Que alguien me lo cuente Por favor Porque ahí me ha hecho una mierda de bandeja Oh Me piro Me piro Precioso el mate Precioso el contraataque Precioso el robo Y precioso todo Ya estamos en A plus A ver si terminamos en A plus 36.6 asistencias No hombre no No hombre no Y que te saque el 2 más 1 Es que manda huevos Es que manda huevos colega Manda huevos 32 puntos Que ha metido Harden 32 putos puntos chaval Pero donde vas flipao Donde vas flipao Ahí va la madre que me parió Vale vale Trae para acá David Trae para acá Que te veo sulfurado ahí David Que te veo Que te veo tonto Te veo tonto ¿Me la vas a dar o qué? ¿A dónde vas? A ese no Por el amor de Dios A ese no Ah que cagada de pase Que mal estoy jugando tío Que horrible Trae para acá Ya le defiendo yo No le estaba defendiendo yo eh Pero otro triplazo Que se acaba de cascar Provocar falta Menos mal Menos mal O sea me estaba empujando Hacia afuera Y tú sin decir nada Tío a partir de ahora Voy a defender yo a James Harden Porque Vaya tela Vamos Que coño Pero que coño hace Anda ya Que falso tío Que falso 8-0 ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? Que puede pasar de todo aquí A ver Vamos a ir poco a poco Va Que no hay prisa No hay prisa No hay prisa ¿Y el triplazo qué? ¿Cómo te quedas? Mal tirado Mal tirado Están a 9 Y con Harden ¿Cómo está? Jo Vaya tela Vaya panda de mancos No joder Estoy aquí Dámela Poli Que estamos a 40 segundos De De la victoria Este triple sí No Tampoco Oh Que crack Rebote ahí Otra Georgie Georgie No Era buen pase Era buen pase Me tengo que dejar Los huevazos ahora Vamos Vaya gorrazo A tu casa Chino A tu casa 5 segundos Chavales De medio campo Hostia Casi la veto Vámonos Vámonos Campeones Campeones De la NBA De 9 Claro que sí Claro que sí Que cracks Que cracks Aquí les vemos Celebrando Celebrando Lo merecidísimo Anillo Merecidísimo Anillo Ay que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Something so special Como special K Que crack Vamos a quitar esto Vale ya Con la tontería Ahora sí Ahora sí Ahí vemos a Adam Sidler Adam Adam ¿Cómo se llama el pavo? Adam Se llama Adam ¿No? El nuevo comisionado De la NBA Con Bill Russell Que crack Que crack Que crack Que crack Ya está Ay que bueno Felicidades a los A los jugadores A los coaches Coaches Habéis visto No 2016 Campeones De la NBA Del año 2016 Ahí está Ahí estoy yo Chupando cámara Ahí está nuestro Mister Que no ha hecho Nada El cabrón Pero bueno Va a recoger El título Lo debería De recoger Yo Ahí estoy yo Chupando cámara Claro que sí Al lado de Georgie Al lado de Kirilenko Al lado de Galinari Todo el quinteto Titular Ahí ¿Y quién es El MVP Madafakas? ¿Quién es El playoff MVP? Vámonos Vámonos Quiero que me lo digáis Decidme ¿Quién es El MVP? Decidme ¿Quién es Por favor? Silver Adam Silver Adam Plata Oh Y ahí está Bill Russell Entregándonos El Trofeo MVP A nosotros Claro que sí Claro que sí Con ese tatuaje Qué crack Gracias a chavales Sin vosotros No podría haberlo conseguido Gracias 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 Soy el puto amo Sí Lo sé Tres MVP seguidos Tres anillos seguidos Y vamos a por la dinastía O no ¿Qué pasará final de temporada? ¿Qué pasará final de temporada? Nunca lo sabremos O sí Ya sabéis que si queréis Nueva temporada Lo vais a tener que dejar Por los comentarios Chavales Aquí hemos vuelto Hemos vuelto Para ganar el anillo Como Jordan Bueno que sí Que muy bien Vamos a quitar esto Que ya ha sido Lo más importante Ojo Ojo Al Harden 7 de 10 en triple 7 por 3 21 ¿No? A ver un momento 7, 14, 21 Efectivamente 21 puntos De triple Vaya tela Vaya tela Vamos a la rueda de prensa Campeones de la NBA Chavales Campeones por tercera vez Consecutiva Con dos equipos Diferentes Increíble Chavales Increíble Vamos a ver Que se cuenta El tipo este Una victoria en casa En el séptimo partido Que os da el título De la NBA No se puede soñar Nada mejor que eso ¿No crees? ¿Qué se siente al llegar A lo más alto de la NBA? Para decir eso Hay que ganar más cosas Queremos más Queremos más Queremos dinastía Quiero ganar Más anillos Que Bill Russell Quiero ganar 12 anillos Ahí ¿Esto qué es? Ah Las estadísticas Y más 3 con 4 robos 0 con 7 tapones 90 tiros libres 4 asistencias Por partido Por partido ¿Sí? Que crack Vale Pues Vamos allá Oh La Casa Blanca Estamos en la Casa Blanca Con Obama Barack Obama Que no sabemos Si gobernará Por el 2016 Creo que Así Justo en el 2016 Se le acaba Se le acaba Esta creo Se le acaba El mandato En el 2016 Y se presentará Me imagino Que para 4 años más Ya lo veremos Ahí estamos Chupando cámara Pero bueno Ganadores de la NBA Como habéis visto Seguro que es salir De la Casa Blanca Si Quiero salir De la Casa Blanca Oh ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Thunder? ¿Los Jazz? ¿Los Bobcats? ¿Los Rockets? ¿Los Knicks? ¿Los Spaces? ¿Los Hawks? ¿Los Clippers? ¿Los Grizzly? ¿Los Raptors? ¿Los Hit? ¿Los Kings? ¿Los Cavaliers? ¿Los Thunder? Oh No me quiera ¿No será que me quiera toda la NBA? ¡Chin chin chin! Sí chavales A final A principio de temporada Dije Que a final de temporada Me quería quedar como agente libre Ya que estoy Pues tengo opción De ir A el equipo Que me dé La real Gana chavales Pero eso Si queréis verlo Lo vais a tener que poner Por los comentarios chavales Porque esto Este vídeo Este séptimo partido Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Ya sabéis Dadle like Me gusta Deditos arriba Y pues como decía Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Aquí Special K Dándoos amor Forever Adiós